Una política sobre el texto definitivo del proyecto constitucional. Con el voto en contra del vicepresidente adjunto Hernán Larraimate, la mesa de la convención definió modificar una frase que ya estaba aprobada por los dos tercios. En la norma relativa al consentimiento indígena, se cambió la denominación pueblos preexistentes al Estado por pueblos indígenas. La constitución es algo muy técnico y por lo tanto usted dirá no tiene mayor diferencia. Aquí hay consecuencias enormes cada vez que se cambia este tipo de denominaciones, este tipo de redacción, porque después tiene consecuencias en la vida práctica. ¿Qué dice el convencional Larraimate? Él le acusó que la directiva incurrió en lo que llamó una acción abusiva porque dice que no se respetó la voz del Pleno, que había determinado que quedara la frase en ese artículo en particular pueblos preexistentes al Estado. La mesa aseguró que actuó acorde al protocolo y que el sinónimo utilizado obedece a las reglas del lenguaje claro. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. En un acto abusivo y antirreglamentario, la mesa directiva de la Convención Constitucional modificó el texto constitucional sin respetar la voz del Pleno. Bueno, ¿quién dijo esto? Esto es parte de lo que estaba en un comunicado que llegó ayer en la tarde, la tarde, ya pasadas las dieciocho horas, lo informábamos oportunamente, y que tenía como firma al pie de este comunicado Hernán Larraín Mate, el convencional que representa a Evópolis. De esta forma comienza justamente a leerse esta declaración que fue emitida por el también vicepresidente adjunto del órgano redactor. El texto original señalaba lo siguiente, los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten sus derechos reconocidos en esta Constitución. La directiva aprobó cambiar la expresión de pueblos y naciones preexistentes al Estado por naciones indígenas, es decir, los pueblos y naciones indígenas deberán ser y no eliminaron el preexistente al Estado. Larraín Mate sostuvo que es complejo anticipar las consecuencias interpretativas, el sentido y el alcance a esta modificación. De lo que hay certeza, dice Larraín Mate, es que la mesa modificó el texto sin tener las facultades para eso y continuó en esta misma declaración pública que leímos aquí en Bio Bio, continuó señalando que espera que sean muchos los convencionales que transversalmente soliciten a la mesa que deje sin efecto esa modificación. El convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez, ex vicepresidente adjunto, respaldó a su colega Larraín Mate, señalando que resulta incorrecto desde el punto de vista constitucional el comportamiento que ha tenido en la mesa. Lo que es absolutamente inaceptable es la transgresión al derecho público que hace la mesa de la convención. Ellos no tienen ni la autorización constitucional ni reglamentaria para hacer ningún tipo de cambio a estas características. Y el pleno por dos tercios ya adoptó una nomenclatura, una frase. O sea, resulta absolutamente incorrecto desde el punto de vista legal, más profundamente desde el punto de vista constitucional, el comportamiento de la mesa. Así que apoyamos plenamente al convencional y vicepresidente de Larraín en esta denuncia. El convencional de RN, Roberto Vega, también se sumó a estas críticas y acusó la existencia de un actuar tirano por parte de la directiva de este organismo. Es una muestra más de la verdadera tiranía y dictadura que se vive al interior de la misma. No es posible que se intente sucesivamente torcer la voluntad soberana del pleno para los caprichos personales de un grupo. Esto es una antesala de lo que se viene, una constitución que claramente hace que Chile camine nuevamente hacia una dictadura. Esto se conoció pasadas las dieciocho horas, les decía yo el día de ayer, nosotros lo dimos a conocer rápidamente en redes sociales esto se viralizó, se generó todo un debate, de hecho fue parte de las tendencias en redes que al gobierno y a algunas autoridades les gusta mucho estar monitoreando y obviamente pasó a ser número uno en el debate, en la discusión, en la entrega de argumentos. Por eso la convención constitucional cuando estaba terminando ya sus reuniones habló y tuvo que salir a explicar, se defendieron cerca de las veintidós horas, emitieron un comunicado oficial en el cual citaron el reglamento que diseñó el propio organismo. ¿Qué dice este comunicado y particularmente el reglamento? Dice según el artículo treinta y nueve de reglamento, la mesa directiva tiene atribuciones para introducir correcciones en el texto constitucional con el fin de dar cumplimiento al principio de coherencia que está consagrado en el mismo texto normativo. Así sostuvieron en ese comunicado la expresión usada para referirse a los pueblos indígenas en la propuesta es pueblos y naciones indígenas. Añadieron que es posible constatar que en el texto armonizado esta referencia se repite en más de treinta oportunidades. En conversación con Bío Bío La Radio, el vicepresidente adjunto Luis Jiménez de Pueblos Aymaras afirmó que el término pueblos y naciones indígenas está mencionado en muchos artículos, como decíamos, más de treinta, por lo que efectivamente se buscó dar coherencia al texto final. La mesa directiva, después de haber votado del pleno, podrían hacer algunas revisiones. Nos dimos cuenta que si se revisa en todo el articulado de la nueva constitución, el término que se usa es pueblos y naciones indígenas. Lo dicen en muchos artículos. Entonces en este artículo, que se rechazó por diversos motivos, quedó pueblos y naciones preexistentes. Entonces iba a generar quizás una posible interpretación de que si es un concepto distinto o no. La vicepresidenta adjunta, Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, defendió las atribuciones que tiene la mesa. Y fíjense que llamó al convencional Hernán Larraín Mate a que se modere. Llamó al convencional Larraín a moderarse, especialmente cuando hace acusaciones de este calibre, entendiendo que toda la secretaría además interpreta que son las atribuciones de esta mesa misma, que hoy día en una amplia votación definió las incorporaciones mínimas de adecuaciones lingüísticas y de texto para darle a la ciudadanía un texto que sea limpio, prolijo y además totalmente coherente. Puntos, comas, más, menos. Va a haber una lupa el lunes en la mañana y eso se lo aseguramos antes de la votación final y obviamente la entrega de este documento al presidente de la República, Gabriel Boric. Ya se avisó ahora que va a estar bastante tenso la mañana del 4 de julio justamente por este tipo de cosas. De hecho, desde Chile Vamos ayer volvían a señalar que la mesa tiene que seguir dando explicaciones mientras que otros dicen la mesa efectivamente se equivocó. Porque si ustedes recuerdan, recién escuchábamos a Luis Jiménez de Pueblos Aymara que él mismo reconoce que se puede dar una interpretación diferente y por eso el cambio. O sea, los mismos argumentos que está diciendo Hernán Larraín que al hacer el cambio se genera una interpretación distinta. En fin, hasta el último día hay polémica. O va a haber polémica. A ver, aquí hubo una comisión de armonización. Así es. Parece que según la mesa de la convención, la comisión de armonización no hizo el trabajo en esta parte. Lo que dice Bárbara Sepúlveda. Y por lo tanto la hacen ellos y que tendrían facultades para hacerlo. Entonces, al parecer lo que están acusando, en la práctica, es que la comisión de armonización no armonizó en esa parte. Eso es lo que dice. O que se les pasó dentro de todo lo que estaban haciendo este tipo de cosas. No, no lo hizo. Falló en esa parte. Lo segundo es qué consecuencias tiene esto. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Tiene consecuencias prácticas o no? Algunos dicen que sí, pero no lo explicitaban claramente ayer. No, de hecho, la denuncia es casi convencional que uno puede entender que, por una parte, lo que dice es que la comisión de armonización efectivamente tuvo este problema. Se atribuyó algo que no le corresponde, que pasó por encima del pleno. Pero, por otro lado, no es claro respecto de qué interpretación se puede dar la diferencia entre pueblos preexistentes y pueblos indígenas. Porque dice que es complejo ver qué lectura se puede dar interpretativa finalmente. Es como todo el proceso. Ahora, yo entiendo que lo diga, porque a veces es muy difícil determinar las consecuencias de una nueva redacción. Pero no se sabe. Pero es interesante. Y lo segundo, o tercero. ¿A qué se refiere esta norma? Al consentimiento. Consentimiento respecto de cualquier norma que afecta a los pueblos indígenas. Claro, que estén involucrados. No vamos a decir así, nación, y no vamos a decir naciones preexistentes porque ya no existiría. Y respecto al concepto, incluso al concepto de consentimiento, hay toda una polémica de cuándo se requiere el consentimiento o no. Algunos dicen que esto es acotado, lo dijo Elisa Loncón, pero acotado en virtud de qué. Hay una antigua norma de interpretación de las leyes que dice lo siguiente. Cuando la ley no distingue, no es ilícito el intérprete distinguir. Tiene mucha sabiduría, ¿no? Si la ley no distingue, ¿por qué va a distinguir usted? No distinga. ¿Distingue aquí? No. Ahora, hay efectivamente versiones de personas expertas, versiones, digamos, opiniones distintas respecto de qué alcance tendría esto. Algunos dicen un alcance meramente territorial, otros dicen un alcance total respecto de cualquier lugar del territorio nacional. Algunos dicen que para modificar la constitución, sí que es aprobada, ¿no es cierto? Modificarla en todo aquello que se refiera a pueblos indígenas requeriría el consentimiento de ellos. Y por lo tanto, si en algún organismo, pongo un ejemplo cualquiera, en algún organismo tienen lugares reservados. Por ejemplo, en el organismo que va a designar jueces, bueno, no se podría modificar sin su consentimiento. Por ejemplo, interpretación amplia y otros dicen que tiene que haber una interpretación restrictiva. ¿Quién va a resolver todo esto? ¿Estas dos posiciones? Bueno, es como la interrupción al embarazo, es como todo. No, pero ¿quién lo resuelve? Bueno, la Corte Constitucional, me imagino. Sí, es que eso le iba a decir, porque en todos los otros casos también, yo creo que la Corte Constitucional va a tener bastante trabajo. Así que, ha aprobado el... Esta discusión es fundamental, es una discusión con muchísimas consecuencias y efectos. Esto va por ahí el tema, o sea, hacer el punto en ese artículo en particular, creo que va más bien enfocado a que hay complicaciones con la interpretación de lo que tiene que ver con la afectación de los pueblos indígenas. Lo que pasa es que yo creo que no fue clara la... no es claro el texto en esta parte, eso lo quiero decir. Un texto largo, un texto bien pormenorizado en alguna materia, en esta parte es de una ambigüedad absoluta. Bueno, lo estamos conversando ahora. Una gran ambigüedad en un tema que es muy fundamental. ¿Qué podría pasar? ¿Podríamos tener votación el lunes, por ejemplo, si es que se revisa? Yo creo que el lunes va a ser un día bastante tenso, porque van a estar... Hay algunos que tienen impreso justamente lo que salió para ir a este último trámite, para ver que no haya modificaciones de puntos, comas... Porque una coma, incluso, podría hacer mucha la diferencia en cuanto a la interpretación. Ahora, insisto, va a haber una lluvia de interpretaciones, no solo en esto, en muchas cosas del proceso constitucional, así que... Y escriben auditores, no sabemos cómo dan el consentimiento. No sabemos, pues. Eso no lo resuelve la Constitución. Se tendrán que establecer mecanismos legales para que otorguen el consentimiento. Pero no... La antecedente de consulta indígena no son muy buenos tampoco. Claro, pero que abarquen el espíritu de lo que dice la Constitución. Y ahí es donde está... No, perdón, consulta indígena. Cada vez que hay una consulta indígena... Sí, porque no tiene buenos antecedentes. Los números son muy, 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 muy bajos de participación. Muchos en el censo dicen ser indígena o ser mapuche, por ejemplo, que es un número mayor. Pero a la hora de participar, de hecho, los convencionales ganaron con muy pocos votos, no participan. O prefieren participar en las listas, por ejemplo, pasó en la misma Convención Constitucional, en que votaron finalmente mapuche, porque por el padrón se demostraba así, por... no por dentro de las listas de... Por huinca, digamos. Claro, por los huinca. Gracias, gracias, Néstor. Que tengan buen viaje.